Muy bien, estamos en este momento conectados, conectados con el cielo, conectados con el Padre Celestial, conectados con el Dios Todopoderoso. Estamos conectados en este momento a los recursos ilimitados de Dios. Dios es ilimitado en todo, todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Y cuando tú eres un hombre o una mujer que le cree, confirmas. Efectivamente es verdad, porque está escrito que al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Por esa razón hay que echar fuera de nosotros toda incredulidad, toda duda. Y hay que llenarnos de fe. Hay que llenarnos de fe. Hay que beber fe. Hay que respirar fe. Hay que dormir fe. Hay que estar teniendo fe en todo tiempo, en todo momento, a toda hora, las 24 horas del día, teniendo pensamientos de fe, teniendo creencias de fe, teniendo palabras de fe. Si puedes creer, así dice el cielo, así dice el Padre Celestial, así dijo el Señor Jesucristo. Dios, no te he dicho que si crees, dijo el Señor, no te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees. Bienvenidos, bienvenidos a este tiempo de oración, de oración con poder, oración de fe, oración ungida, oración cargada de todo el poder de Dios. Así que en esta hora vaya anotando los nombres de sus familiares, amistades o amigos y vamos a orar en este momento. Vamos a orar cada vez. Siento mayor convicción en mi espíritu de lo que Dios ha dicho en su santa y bendita palabra. Cada día palpo con mayor seguridad y convicción que todo lo que digamos en oración, creyendo, lo recibimos, lo recibimos. Sí, vamos a creer, vamos a ser la generación de hombres y mujeres que se atrevieron a creerle a Dios. Aleluya, sí, así es, así es, así es, así es. Así que alabamos y glorificamos al Señor en esta en esta hora. Lo alabamos, lo bendecimos y lo exaltamos porque el todo lo puede. Saludamos a quienes nos están siguiendo por Instagram. A quienes nos están siguiendo por Periscope o Periscope y también, por supuesto, a ustedes que nos están siguiendo a través del Face. Muy bien, recuerden que pueden entrar a nuestras redes sociales, a la página de YouTube de Centro Cristiano Peniel, también a la página de su servidor Víctor Escobar, entre también a la página de Estéreo 1111. En fin, somos una empresa que tiene servicio para todas las edades y para todas las horas para que usted se ponga en contacto con nosotros y nos ayude simplemente compartiendo con todas sus amistades todo lo de nuestras redes sociales. Antes, antes no lo hacía porque no le teníamos, no teníamos mucha actividad en estas áreas, pero ahora sí lo estamos teniendo y estamos entrando con todo. Vamos a llegar a mil, luego a dos mil, luego a tres mil, luego a tres mil, luego a cinco mil, luego a diez mil, luego a veinte mil, luego a cincuenta mil y luego a cien mil. Vamos por todo y vamos con todo. Que no se nos escape nadie. Muy bien, espero que usted tenga a la mano ya nombres de personas por las cuales vamos a orar. Y si no, yo aquí tengo ya algunas personas por las cuales vamos a orar en este momento. Saludamos nuevamente a todas nuestras mujeres, hermanas y varones que están conectados por Instagram y ustedes que nos están siguiendo por Face. Muy bien, muy bien, y a nuestros amigos que nos siguen también por Periscope, Dios les bendiga muchísimo. Aquí estamos en esta hora desde la ciudad de Oaxaca, la capital mundial del avivamiento, la capital mundial de la abundancia, la capital mundial de hombres y mujeres, sabios, inteligentes, bendecidos, prosperados, la capital mundial de familias unidas y bendecidas. Así es, desde Oaxaca, la ciudad y el estado, el estado más precioso y más hermoso de toda la República Mexicana. Nada más no le digan a los demás estados, no se vayan a poner celosos. Pero Oaxaca es el estado más bendecido y más prosperado de toda la República Mexicana. Así es, en Oaxaca hay vida eterna. En Oaxaca hay vida en abundancia. Muy bien, claro que sí, vamos a orar por Luis Hernández Aguilar. Por supuesto que sí, Luis Hernández Aguilar, muy bien. Y la señora Pastora Fernández, ya está mejorando, amén. La señora Pastora, así se llama, ¿verdad? Pastora. Hay quienes se llaman Pastora Fernández Herrera del COVID. Muy bien, vamos a comenzar entonces en este momento a orar. Muy bien, wow, excelente noticia, Mónica. Gloria a Dios. Nuestra hermana Raquel Ramírez Pinacho salió bien de la operación de su vesícula. Muy bien, sí, me imagino, nuestra hermana ya está grandecita. Pero nuestro Padre Celestial tiene cuidado muy especial con sus hijitas amadas como es nuestra hermana Raquel Ramírez. Nos gozamos, nos alegramos en esta hora porque Dios ya permitió que saliera con bien nuestra hermana Raquel Ramírez. Así que saludamos y bendecimos a nuestra hermana Amelia y también a toda su familia. Gloria a Dios. Nos alegramos por ellos. Muy bien, en esta hora quiero mandar un saludo muy especial a una de nuestras hermanas guerreras y victoriosas de nuestra congregación. El día de hoy nos dicen que cumplió un año más de vida y le damos gracias a Dios por eso. Nos referimos a nuestra hermana Leticia Monjaraz. Le damos gracias a Dios por su vida. Hermana Leticia, espero que nos esté viendo en esta hora. Le mandamos nuestro saludo, nuestro abrazo, nuestro amor, nuestro cariño. Y deseamos con todo nuestro corazón que el Señor le siga dando mucha salud. Que esté siempre de bendición en bendición en hermana Leticia. Feliz cumpleaños. Repito, le mandamos un abrazo con todo nuestro corazón. Dios la bendiga muchísimo. Muy bien, saludos, saludos a todos. Y vamos a comenzar entonces en esta hora, orando. Sí, claro que sí. Muy bien, espero que no se me esté barriendo nadie. Muy bien, vamos a orar por el señor Luis Hernández Aguilar y la señora pastora Fernández Herrera. Ellos están, yo creo que están mejorando cada día. Así que en el nombre de Jesús en este momento tomamos autoridad en el nombre de Jesucristo en contra del coronavirus en la vida del señor Luis Hernández Aguilar y de la señora pastora Fernández Herrera. En el nombre de Jesús anulamos y deshacemos todos los síntomas en 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 sus cuerpos. En el nombre de Jesús ordenamos que toda tos desaparezca, todo dolor y ardor de la garganta desaparezca de la vida del señor Luis Hernández Aguilar y de la señora pastora Fernández Herrera. En el nombre de Jesús toda dificultad para respirar desaparezca en esta hora, todo dolor de cabeza, toda pérdida del olfato y del gusto también desaparezcan. Todos los escalofríos y los malestar en general desaparezcan en el nombre de Jesús, toda obstrucción nasal, toda secreción y goteo desaparezcan. Todo problema para hablar desaparezca, toda dificultad para moverse desaparezca en el nombre de Jesús le hablamos al cuerpo de Luis Hernández Aguilar y la señora pastora Fernández Herrera. En el nombre de Jesús damos la orden que su cuerpo reciba vida en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús le hablo a su cuerpo, le hablo a su alma, le hablo a su espíritu. Sean libres, sean sanos en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén y amén, amén y amén, amén y amén, gloria a Dios. Gloria al Señor también, aquí otra noticia muy buena, salió muy bien de la operación, perfecto, gracias a Dios, gloria a Dios, bendito sea el Señor, gracias a Dios, hermana. Dios le bendiga mucho, hermana Paulina, gloria a Dios, perfecto, qué bueno, gloria a Dios, gracias, gracias, padre santo, gracias, gracias, hermana, por sus buenos deseos. Gloria a Dios, claro que sí, claro que sí, claro que sí, Leonardo Ortega, en el nombre de Jesucristo. Estamos y seguimos aferrados a la palabra, a la promesa, en el nombre de Jesucristo. Deshacemos y desbaratamos todo síntoma del coronavirus en la vida de Leonardo Ortega, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Estamos declarando el milagro 100% hecho en la vida de Leonardo Ortega, toda tos desaparece, sea arrancada en el nombre de Jesús, todo dolor de garganta, toda fiebre, toda dificultad para respirar, todo dolor de cabeza, toda toda pérdida del sentido del olfato y del gusto desaparezcan, todos esos escalofríos y ese malestar en general desaparezca en el nombre de Jesús. Todo problema para hablar desaparece, todo problema para hablar desaparece, toda dificultad para mover su cuerpo desaparece en el nombre de Jesús. Leonardo Ortega está sano por las llagas de Jesucristo, levántate, varón, en el nombre de Jesús, levántate, levántate en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Muy bien, ¿quién más? En el nombre de Jesús en esta hora. Oramos en este momento, sí, también vamos a orar por esa situación, es verdad. Así es, todas las autoridades están esforzando hasta donde pueden, hasta donde saben, hasta donde le dan sus fuerzas. Y a veces, a pesar de todo eso, no alcanzan a atender a todos, pero oramos en el nombre del Señor que se abran las puertas, que puedan ser atendidos y que haya sabiduría en todas las instituciones, en todos los hospitales, en todos los que están como responsables, ahí todo el personal que el Señor los bendiga, que el Señor les fortalezca, que el Señor les dé sabiduría para que puedan atender a todas las personas. Y oramos para que cada hospital de nuestro estado, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, que cada hospital se convierta en un lugar de sanidad, en un lugar de milagros. Lo que nunca había ocurrido en nuestro estado ocurra ahora, sanidades en abundancia, milagros en abundancia ocurran en todos los hospitales de nuestro estado, en los veintitantos hospitales de nuestro estado, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Oramos en esta hora que una unción poderosa de sanidad, aleluya, sature a cada uno de los hospitales, a cada uno de las áreas, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, ordenamos que salga de todos los hospitales, y que se manifieste el poder sanador de Dios en cada uno de los hospitales. En el nombre todopoderoso de Jesús, cubrimos a todos los trabajadores de la salud, a los doctores, las enfermeras, a todo el personal los cubrimos, que no se contagien, que sean librados de todo contagio, que sus fuerzas se les sean multiplicadas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Muy bien, siga comentando, siga orando con nosotros en este momento. En esta hora pongo mis manos en Lilia, en la señora Lilia Cruz Gómez, en el nombre de Jesús. Le hablo en este momento a todo su cuerpo, le hablo a todo su cerebro, a todos sus tendones, sus nervios, sus huesos. En el nombre de Jesús, soplo en usted en esta noche, espíritu de vida. En el nombre de Jesús, sea sanada desde la cabeza hasta la planta de sus pies. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús, ese derrame cerebral desaparece. Ordenamos sanidad a todo su cerebro, ordenamos sanidad a todo su cuerpo, ordenamos sanidad a todos sus órganos, sus huesos. En el nombre de Jesús, Padre, que tu hija Lilia Cruz Gómez, Señor, sea en esta noche sanada, salvada y liberada, Señor, de toda obra del maligno, en el nombre de Jesús, en el nombre todopoderoso de Jesús. Aleluya. También en este momento oramos por María Morales Torres. Gracias por lo que estás haciendo en su cuerpo, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque la sanidad en ella va en aumento, minuto a minuto, Señor, hora tras hora, hasta que su sanidad sea completa y total. En el nombre de Jesús, ordenamos que toda tos desaparezca, todo dolor de garganta, toda fiebre, toda dificultad para respirar, todo dolor de cabeza, toda pérdida del sentido del olfato y del gusto desaparezcan, todos los escalofríos y malestar en general desaparezcan, problemas para hablar en el nombre de Jesús desaparece, Toda dificultad para moverse desaparece, en el nombre de Jesús, de la vida de María Morales Torres. Padre, gracias por lo que estás haciendo en su cuerpo, en sus pulmones, en todo su sistema circulatorio, Señor. Gracias. Bendito seas, Padre Celestial. Gracias, Señor, gracias, gracias, sí, Señor. Oramos en este momento también por nuestra hermana Leticia Chávez Pérez. Ella está pidiéndote sabiduría y dirección, Señor, para su vida. Le rogamos que en esta noche, Padre Santo, venga a ella esa sabiduría exacta y precisa que ella necesita, Señor. Tu palabra dice que todos los que son guiados por tu espíritu, Señor, son tus hijos. Te pedimos que la guíes en el nombre de Jesús, Señor, en los asuntos que ella tenga que ser dirigida, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Jesús, muy bien, perfecto. Bendecimos a todos los que están dándonos sus datos. Y vamos a seguir orando. Oramos también en esta hora por nuestra hermana Rebeca Miranda Olivares. Gracias, Padre, porque ya hiciste el milagro en ella, Señor. Sanaste todo su cuerpo, Señor. Quitaste de ella toda tos, todo dolor de garganta, toda la fiebre que había en ella, toda la dificultad que tenía para respirar, también fue quitado, Padre. Todo dolor de cabeza ha desaparecido, Señor. Todos los escalofríos y los malestares que ella tenía en general desaparecieron, Padre Santo. Todo problema que ella tenía para hablar desapareció. Toda dificultad que tenía para moverse desapareció, Padre Santo. Todo su cuerpo fue sanado, Señor. Gracias, Dios Santo. Gracias, Padre. Sus pulmones fueron sanados. Sus vías respiratorias fueron sanadas, Padre. Su garganta fue sanada. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, porque tu hija Rebeca Miranda Olivares, Señor, una vez más vio tu poderosa mano, Señor, que la volvió a levantar, Padre. Bendito sea, Señor. Oramos también en esta hora por Adrielito Samuel Bailón, que está en los Estados Unidos de Norteamérica. Adrielito Samuel Bailón, en este momento ponemos nuestras manos. Nos pongo mis manos en tu nombre en esta hora y desde este lugar cancelamos todo, todo coronavirus. Cancelamos todos los síntomas en tu cuerpo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús en esta hora. Ordenamos que toda esa tos en tu cuerpo desaparezca, dolor de garganta desaparezca, toda fiebre desaparezca, toda dificultad para respirar desaparezca, todo dolor de cabeza desaparece, toda pérdida del sentido del olfato y del gusto desaparecen en el nombre de Jesús. Todos los escalofríos y los malestares en general desaparecen de tu cuerpo. Todo problema para hablar, dificultad para moverse desaparece en el nombre todopoderoso de Jesús. Adrielito Samuel Bailón, desde este lugar enviamos sanidad a tu cuerpo. Ahí donde tú estás, una unción poderosa de sanidad está entrando en este momento a todo tu cuerpo y está en esta hora confirmando la sanidad en tu cuerpo. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, aleluya. Padre, oramos también. Sí, Señor, oramos por Marcelino Ramos Rivera, Señor, y por Nieves Cruz López. En el nombre de Jesús en este momento, desde este lugar, deshacemos y desbaratamos todos los efectos del COVID-19 en la vida de nuestro hermano Marcelino Ramos Rivera y Nieves Cruz López. En el nombre de Jesús en esta hora, esa tos desaparece, dolor de garganta desaparece, fiebre desaparece, dificultad para respirar desaparece, dolor de cabeza desaparece, pérdida del sentido del olfato y del gusto desaparece, todo escalofrío y malestar en todo tu cuerpo, en su cuerpo desaparece de la vida de Marcelino Ramos Rivera y de Nieves Cruz López. En el nombre de Jesús, toda dificultad para moverse desaparece, todo problema para hablar desaparece. En el nombre de Jesús en esta hora, desatamos sanidad a su garganta, a sus pulmones, a las vías respiratorias y a todo su cuerpo. Marcelino Ramos Rivera, sea sano, Nieves Cruz López, sea sana en el nombre todopoderoso de Jesús. En el nombre todopoderoso de Jesús. ¿Alguien más tiene alguna petición de los que están aquí? Muy bien, parece que todos en el nombre de Jesús. Gracias por estar uniéndose conmigo en esta hora. Oramos por Noemí Martínez Juárez en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad en este momento y deshacemos esa crisis emocional en la vida de Noemí Martínez Juárez. En el nombre de Jesús, desde este lugar, en esta hora, Noemí Martínez Juárez, en este momento ponemos nuestras manos en tu cabeza. Reprendemos ese espíritu en el nombre de Jesús, ordenamos salga en esta misma hora, salga de tu cuerpo, se libre en esta hora. Toda opresión en tu alma y en tu espíritu en este momento, en el nombre de Jesús, la echamos fuera, desatamos en esta hora la bendición de Dios sobre tu vida. Noemí Martínez Juárez, en esta hora, en esta noche vas a dormir tranquila. Todo ese espíritu de temor y de terror desaparece de tu vida en esta misma hora. Ordenamos sanidad en este momento a todo tu sistema nervioso, a todo tu cuerpo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Noemí Martínez Juárez. Aleluya. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en esta hora. Gracias, Padre Celestial. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Padre. Muy bien, vamos a orar también en este momento por Vivani Gorexa Cortés. Es una jovencita de nuestra iglesia, tiene 20 años de edad. Me dice su papá que la llevaron en este momento al doctor. Así que vamos a orar por ella. En el nombre de Jesús, Vivani Gorexa Cortés, en este momento yo pongo mis manos en tu nombre. Y desde este lugar ordeno en el nombre de Jesús sanidad a todo tu cuerpo. Reprendo toda dolencia en tu estómago, en cualquier parte de tu cuerpo. En esta hora, en el nombre de Jesús, reprendemos esa dolencia. Establecemos el decreto que ya está escrito para tu vida. Por las llagas de Jesucristo fuiste sanada. Él llevó en su cuerpo todos tus dolores, todas tus enfermedades, todas tus molestias. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, declaramos un milagro hecho en tu vida, en tu cuerpo. Vivani Gorexa Cortés, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Declaramos que ese dolor desaparece en este momento para la gloria y para la honra del Señor Jesucristo. Muy bien, espero que Lina haya estado al pendiente de la oración que hicimos. Gloria al Señor. Ah, muy bien, sí, de verdad, Lina, está perfecto. Muy bien, vamos a orar por Luis Hernández Aguilar y por Pastora Fernández Herrera. Dios está haciendo el milagro en ellos. Dios está obrando en sus cuerpos todo, todo síntoma del COVID-19 desaparezca para siempre. Se ha desarraigado de su cuerpo en esta hora. En el nombre de Jesús, toda tos desaparezca. Todo dolor de garganta desaparece. Toda fiebre desaparece de la vida de Luis Hernández Aguilar y de Pastora Fernández Herrera. Toda dificultad para respirar. Todo dolor de cabeza. Toda pérdida del sentido del olfato y del gusto desaparece. Los escalofríos y los malestares en general desaparecen. Toda obstrucción nasal, secreción, goteo desaparece. Desaparece problemas del habla, dificultades para moverse, desaparecen de la vida de Luis Hernández Aguilar y de Pastora Fernández Herrera. Ordenamos sanidad a todo su cuerpo en el nombre de Jesús, en el nombre todopoderoso de Jesús en este momento. Aleluya. Declaramos el milagro hecho en la vida de Luis Hernández Aguilar y de Pastora Fernández Herrera. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias. Gracias. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a orar en este momento por Israel, por Jerusalén. Hay que bendecir en todo tiempo a la nación de Israel. Esa tierra es una tierra muy especial para nuestro Dios. Nosotros debemos de amar siempre a Israel. Esa tierra bendita es el lugar que el Señor escogió para enviar su palabra, para enviar su palabra a todas las naciones. Ahí el Señor levantó a todos los hombres y mujeres que comenzaron a tener contacto con Él. Él se fue comprometiendo con toda esa descendencia. Ahí se levantaron los profetas, los hombres y mujeres más ungidos de la tierra. Fueron levantados ahí en Israel. Ahí llegó nuestro Señor Jesucristo por primera vez. Ahí Él se encarnó. Ahí estuvo haciendo milagros, echando fuera demonios, sanando enfermos, resucitando muertos, predicando en todo momento el evangelio del reino. Ahí nuestro Salvador fue a la cruz del Calvario. Ahí nuestro Salvador también fue crucificado, fue sepultado. Ahí nuestro Salvador resucitó de entre los muertos y vive y reina por los siglos de los siglos. Ahí nuestro Salvador también fue ascendido a los cielos. Y ahí nuestro Salvador dijo que se iba a derramar el poder del Espíritu Santo. Y ahí se derramó el Espíritu Santo. Y desde esa ocasión hasta el día de hoy no ha parado el derramamiento del Espíritu Santo en diferentes partes de la tierra. Así que entonces nosotros debemos de amar a Israel, bendecir a Israel, porque el Señor nos dice que debemos de bendecir a esa tierra. Así que en esta noche, en el nombre maravilloso de Jesús, oramos por Israel, bendecimos a todas las familias de Israel. En el nombre de Jesús, desde nuestro país, desde nuestra nación, enviamos bendición a Israel. Oramos que los ojos espirituales de todas las familias de Israel sean abiertos también y puedan reconocer de una vez y para siempre al Mesías, al ungido del Dios Altísimo, a nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos en esta hora a Israel, Señor, gracias te damos en esta hora. También oramos por todas las demás naciones. Oramos por todas las naciones. Oremos por Estados Unidos, mis amados hermanos. Algún día entenderemos el papel de los Estados Unidos dentro del plan macro de Dios. Esa nación también ha sido una nación que ha invertido millones de dólares enviando misioneros a todas partes del mundo. Cuando ellos comenzaron a llevar el evangelio como ninguna otra nación lo había hecho y bueno, a lo mejor ahora no lo hacen, pero por amor a tantos hombres y mujeres que dieron su vida, dieron su amor, su tiempo por predicar el evangelio. Yo creo que el Señor va a levantar una vez más a esta nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que los bendecimos en el nombre maravilloso de Jesús. Bendecimos también a toda nuestra nación. Bendecimos a todas nuestras autoridades. Bendecimos a todas las instituciones de gobierno de nuestra nación. Oramos en el nombre de Jesús que venga un espíritu de sabiduría en toda nuestra nación en el nombre de Jesucristo. Que todo odio, todo rencor, todo resentimiento entre los partidos políticos, entre las organizaciones sociales, entre grupos en el nombre de Jesús también sea quitado, sea amordazado y se desate en nuestro país. Bendecimos una poderosa, maravillosa presencia de paz, de unidad, de armonía, de sabiduría, de inteligencia en todo nuestro país. Bendecimos a todos los gobiernos, bendecimos a todos los gobiernos, bendecimos a todos los congresos de los estados, bendecimos a todos los municipios de todo el país. Bendecimos a todos los pueblos, bendecimos a todos los pueblos, los ranchos, en el nombre de Jesús. Bendecimos en esta hora a todos los empresarios, a todos los trabajadores, a los obreros, a los campesinos, a los ganaderos, a todos los hombres y mujeres de nuestro país. Los bendecimos, los bendecimos, oramos por una unción poderosa de salvación, de sanidad y de liberación en toda nuestra nación. Que todas las familias de nuestra nación sean salvas en el nombre de Jesús ponemos en este momento por nombre y apellido a todas las familias. Los ponemos en el nombre de Dios los ponemos en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, clamamos por salvación, por sanidad y por liberación, Señor, de todas las familias de nuestro estado. En el nombre maravilloso de Jesús, gracias, Señor, gracias. ¿Cuántos dicen amén? Los que nos están siguiendo en Instagram, en Periscope y en Face, pongan ahí un comentario. Les ruego que me ayuden, compartan esta transmisión, no lo tomen tan así a la ligera, por favor, ayúdenme, compártanlo, compártanlo, compártanlo. Entra a nuestra página de YouTube. En YouTube estamos subiendo cosas muy pequeñitas. Estamos también extrayendo muchas cosas que teníamos ahí en los archivos para que usted lo pueda ver, disfrutar y bueno, seguir simple y sencillamente utilizando estos medios para seguir orando, para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación en todo nuestro país y en todo el mundo. Cada vez yo siento y percibo más pequeño a este, a esta tierra, diríamos, Señor. Parece que fuéramos muchos y pareciera que fuera un asunto muy difícil. Sin embargo, cada vez que pensamos en el Señor, el Señor es un Dios macro. Y Él, Él ama a todas las naciones como nadie, como nadie lo ama. Él lo ama mucho más que nosotros. Él los ama tanto, como dice la misma palabra, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Oramos para que todas las naciones puedan creer y puedan mirar, como dice la profecía, al que traspasaron. Todos puedan darse cuenta que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Sanador, que Jesucristo es el Libertador de todas las naciones, de todas las familias de la tierra. Él y sólo Él, por lo tanto, a Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Muy bien, pues gracias por estar en este momento con nosotros, siguiendo este tiempo de oración. Les bendigo y que la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, siga siendo derramada en la vida de cada uno de ustedes. Y nuevamente les pido que compartan, por favor, armen en grupo y vuélvanlo a estarlo viendo. Estoy seguro que el Señor seguirá tocando nuestras vidas y las vidas de las personas que también lo estén viendo. Ay, gracias a Dios, mucha gente orando. También les dimos por ahí el número de Watt para que usted pueda enviarnos mensaje. A ver si me acuerdo. Se lo voy a ir rápidamente para que usted lo anote. Es el 951-393-8224. Una vez más, para que usted lo anote, por favor. Aquí puede usted enviarnos su mensaje, su petición y oramos por esa petición. 951-393-8224. Saludos, mi querido Basaldú. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Qué bueno. Perfecto. En el nombre de Jesús. Sean bendecidos, muy bendecidos. Primero Dios, el día de mañana nos volveremos a ver a esta misma hora. Y todos los que gusten, por favor, compartan. Y esperemos que pronto subamos el número de personas que se conectan en este tiempo. Quiero hacerlo también en otros horarios. Lo vamos a hacer bien en el nombre del Señor. Queremos estar simplemente tocando, tocando vidas y enviando palabra de bendición a todas las personas que se puedan. Muy bien, Dios les bendiga mucho. Que descansen hasta mañana. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Gracias a todos los que se conectaron.